Salud en crisis, COVID-19, en PBO. A ver señores, en Moquegua una marcha de trabajadores moquehuanos y pobladores moquehuanos, no marcianos, no chilenos, exigiendo la vacancia de Martín Vizcarra, así opinan de ti en tu tierra, Martincito. Estas imágenes nos llegan desde Moquegua, la tierra de quien ejerce la presidencia actual del Perú. La población salió a las calles a pedir justamente la vacancia de Martín Vizcarra, según lo que argumentaban ellos, frente a la manipulación de la prensa y los medios de comunicación en esta movilización pacífica que fue convocada en plena pandemia. Estuvieron involucrados en esta marcha los comerciantes informales, estudiantes de las universidades de Moquegua y algunos otros ciudadanos que se conglomeraron para pedir la vacancia del actual presidente de la República. Estaban a todo pulmón, vacancia urgente de Martín Vizcarra. Imágenes que llegan aquí a través del WhatsApp de PBO Digital y que usted seguramente solo verá a través de la señal de Winnax. Asumo que eso ustedes lo han visto en Canal N, en Canal 4, en La República, en Perú 21. ¿Ustedes lo han visto o no? ¿Lo han visto en otro canal? Seguro, ¿no? La Merced Chanchamayo, orgullosa provincia del Perú de su café. Mire la desgracia que está pasando con los pacientes que tienen COVID en el hospital de Chanchamayo. Estas impactantes imágenes nos llegan desde el hospital de Marini en La Merced Chanchamayo. Como podemos ver, un grupo de parientes está reclamando por la salud de sus pacientes internados por COVID-19. Los médicos encargados de esta situación no pueden darles respuesta a estos exaltados ciudadanos de La Merced y empiezan a recibir empujones y todo termina en una tremenda trifulca en la que esto... Terminan simplemente agrediendo y apedreando el frontis de este hospital en La Merced Chanchamayo. La persona que graba el video trata de calmarlo porque esta persona que graba también tiene un paciente dentro del hospital que básicamente ha colapsado ante la falta de camas en esta localidad. Veamos. Los doctores no tienen el presupuesto. Yo también tengo paciente COVID que está arriba, pero no deben hacer eso. Pero no deben hacer eso. ¿Cómo van a hacer eso? Llama a la policía. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? Llama a la policía. ¿Cómo van a hacer eso? Nosotros también tenemos pacientes arriba. ¿Cómo van a hacer eso? Tenemos pacientes arriba. ¿Cómo van a hacer eso? Tenemos también nosotros pacientes. ¿Cómo van a actuar de esa manera? Tenemos pacientes. Yo también estoy en COVID. Yo también tengo COVID. ¿Pero cómo van a hacer eso, señores? Pero no es la forma de actuar de esa manera. No es la forma de actuar. No es la forma de actuar de esa manera. Eso es delincuencia. Yo también tengo pacientes. Estamos en Facebook, en el Facebook del PBO Digital. Estamos en el Twitter del PBO Digital. Estamos en el canal de YouTube del PBO Digital. Estamos en Chanchamayo. Ustedes nos pueden ver en la señal abierta digital 1.1. Ahí está Willard. Nos pueden ver también en DirecTV, Claro TV, Vez Cable o Movistar. Nosotros no le soltamos la mano a la gente de las provincias del Perú. Vamos para Chincha. Miren lo que pasa en Chincha. Chanchamayo. 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 La sangre es lo que se ha caído de cabeza. En Chimbote estaría abandonada La Villa de Salud recién inaugurada Por el presidente Martín Vizcarra Hace solo seis días El mandatario llegó a Chimbote Junto con la presidente ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli El ministro de Salud Víctor Zamora Ministro de Educación Martín Benavides Y otras autoridades El motivo fue la inauguración De la nueva Villa de Salud Chimbote Centro de Atención COVID-19 Ubicada dentro del estadio de Chimbote Supuestamente debería tener Más de 100 camas UCI Gran cantidad de personal médico y técnico Balones de oxígeno Ambulancias Y hoy después de seis días Luce abandonada Muchas personas se han dado con la grata sorpresa Que está cerrada y vacía Únicamente atiende a un seguridad En exteriores Y no hay ni médicos Ni enfermeras Ni ambulancias Nos preguntamos ¿Qué pasó con esta Villa de Salud Recién inaugurada?